Vengo a consolarte, quiero en este día darte esa fortaleza que estás necesitando, dame un tiempo y búscame con toda tu alma, necesitas descansar y recuperarte, has atravesado tantas cosas y no quiero que continúes triste, ni que le abras la puerta al desánimo, tú sabes que no es casualidad, esto que te digo es verdad y vas a recibir en tu corazón las palabras que leyendo estás, dame tu mano, levántate, yo te daré las fuerzas para continuar, en esta etapa de tu vida tu fe debe de renovarse y mantenerse viva, tu fe no debe ser pasiva, tu vida espiritual debe estar activa, que no se apague esa llama que te trae esa nueva alegría, no aceptes esa oscuridad que busca derribar tu vida, si quieres avanzar y subir a un nivel mejor, tienes que creerme cuando te digo que te amo y que quiero llenarte de mi amor, tú recibelo, no pongas pretextos, no me saques la lista de tus errores, ni te escondas detrás de ellos, te escogí para bendecirte, porque quiero hacerlo, te elegí para amarte y así lo estoy haciendo, no estoy jugando con tus sentimientos, ni te estoy mintiendo, cosas vanas no te estoy ofreciendo, abre tus ojos y mira, estoy poniendo delante de ti, el regalo más grande del universo, mi amor, mi perdón, mi gracia y mi salvación, dime que me crees, que me aceptas, que me entregas tu vida y que me abres tu corazón, mira a tu alrededor, valora todas las bendiciones que te doy, cuídalas, son tuyas, tú dices que me amas, y yo sé que es verdad, entonces aprecia lo que hago por ti, así me demuestras tu amor y tu fidelidad, ven y escucha mi palabra cada día, ponme siempre mucha atención, óyeme y abre tu corazón, para entenderme y obedecerme, mi voluntad es amarte y bendecirte, tienes que creerme, mi bendición para ti, mi bendición para ti, no depende de tus propias fuerzas, ni de tu perfección, depende de mi poder, y de mi amor, si yo quiero hacer grandes cosas contigo, yo lo haré, si quiero colmar tu vida de bien, y misericordia, así te bendeciré, voy a proveer todo lo que necesitas, y aún, te daré mucho más, pero te pido a cambio tu vida, y tu corazón, yo sé que con toda tu alma me amas, y me los entregarás, búscame, y recibe mi paz, ven y clama a mí, día y noche sin desmayar, mantén esa actitud tuya de fe y esperanza, vienes a mí sabiendo, y creyendo firmemente, que soy real, que te voy a responder, porque eso me agrada, tal vez las cosas no salieron, como tú esperabas, pero tienes que confiar de nuevo en mí, con toda tu alma, estoy poniendo en su lugar, muchas cosas, para que venga la bendición, a tu familia, y a tu casa, si crees que has perdido, algo material, piénsalo bien, en mis manos, está tu vida, y yo deseo tu bienestar, tu crecimiento, la firmeza de tu fe, y tu fortalecimiento, te voy, a traer de nuevo, esas cosas, que tú crees, que habías perdido, vendrán de nuevo, pero más grandes y bellas, aún mucho más, de lo que me habías pedido, por eso, no tiene caso, que te angusties, y llores, por las cosas, que hoy no tienes, enfócate en amarme, en amar, a tu familia, en hacer mi voluntad, y en esperar con fe, esas bendiciones, que vienen, las cosas materiales, vienen, y se van, que no se entristezca, tu alma, nada perdido está, lo que el enemigo, te ha robado, y muchas otras cosas bellas, que tuviste, en el pasado, todas, todas regresarán, pero mejores, que antes, dame tu corazón, ahora, quiero darte, esta paz, que tu alma añora, pero tienes, que descansar, en cuerpo y alma, pone en mis manos, esas preocupaciones, y esos pensamientos, que te están quitando el sueño, tienes que creerme, tu futuro, no es incierto, yo te oigo, cuando por las noches lloras, y me preguntas, cómo le vas a hacer, para salir adelante, en medio de esta crisis, en este día, te respondo, vas a salir adelante, con tu fe, te has fortalecido mucho, tu fe, muy fuerte es, ponte de acuerdo conmigo, tu fe en mis promesas, es suficiente, para que camines, sobre las aguas, y en tu vida, ocurran milagros, para que no les tengas miedo, a nada, ni a nadie, para que cada mañana, al levantarte, te llenes de aliento, y fortaleza, tú eres muy valiente, tu fe es suficiente, hoy pongo esta espada, resplandeciente, en tus manos, siéntela, esta es mi palabra, en la que tanto has confiado, úsala de hoy en adelante, cuando tengas que enfrentar dificultades, también, estaré contigo, peleando a tu lado, te amo, amén.